Música Actualmente se encuentra en un proceso de solicitación, estamos esperando ya que los oferentes ya presenten las ofertas para poder después dar lugar al proceso ya de adjudicación y inicio de construcción. El proyecto consiste en que actualmente tenemos una intersección con un semaforizado en el que es lo que es el primer anillo de circunvalación o la avenida Juan Pablo II con la segunda calle en el sector sureste. Vendríamos a reemplazarlo por un paso de desnivel levantando sobre el primer anillo, la avenida Juan Pablo, levantando la segunda calle a dos carriles aproximadamente en una longitud de 333 metros. Música Música